y se ha quedado en la pista rápidamente que salida y cómo sale ha salido gateando aaron canet mirando ahí en esta bajada vienen todos estos entre la 8 y la 9 a tiempo vamos a ver qué le ha pasado ya venía caído desde arriba claro los que venían con él lo han visto vez x se abre pero a partir de aquí desaparece por la gravedad del punto donde se ha caído y ha salido gateando esta sorte como es el caso de aquello que aconteceu con el español aaron canet que cayó no me da pista por donde pasaron cuatro motos a alta velocidad y conseguir capaz una cena que más parece un film de acción mas que fue muy real en el autódromo porque no no